Los Tuzos ya tienen fecha de regreso y primeros pasos hacia la pretemporada del clausura 2022. Los exámenes médicos abren una fase de ardua preparación física, mental y táctica. El jefe de los servicios médicos, el doctor Fernando Márquez, nos da en exclusiva las fechas y planes para el regreso de los Tuzos a la Universidad del Fútbol. De entrada, el día 29, que es lunes, van a llegar todos los jugadores. Iniciamos con una prueba de PCR, esto para asegurar que todos tengamos un resultado negativo y no tengamos un problema de que alguien esté contagiado y sea un foco de infección para todo el grupo. El día martes, ya teniendo los resultados, se inician los entrenamientos a cargo del grupo de preparación física. A los jugadores de nuevo ingreso se les realizarán los estudios de pretemporada o para completar su expediente, porque de ellos no desconocemos completamente cómo vengan. Y a los jugadores que ya tenemos con nosotros y que van a dar continuidad, solamente son estudios puntuales de laboratorio para darle seguimiento. El protocolo sanitario continúa activado para ubicar y evitar posibles contagios de COVID-19 entre los elementos del plantel. Pues mira, de entrada, vamos a continuar con el protocolo de sanidad, que nos dio buenos resultados este torneo. La verdad, no tuvimos gente contagiada hablándote del primer equipo. Somos muy estrictos y puntuales en esto. Más que nada porque tenemos que ver por la salud de los jugadores y por la salud de toda la gente que está alrededor de ellos. El Centro de Excelencia Médica en Alturas EMA facilita esta fase de pruebas en el Pachuca. Somos privilegiados de tener el Centro Médico aquí de SEMA. Anteriormente andábamos por todos los estados de la República con los jugadores. Teniendo el Centro de Excelencia aquí, la verdad, unos pasos y tomamos cualquier estudio si necesitamos alguna valoración de especialidad, esta resonancia, su ultrasonencia. Todo lo tenemos a la mano. No tenemos que salir aquí, a ningún otro lado y todo está muy completo y ese es el beneficio que tenemos nosotros de tener al centro aquí.